Música Vete con él Ya no me importan tus palabras Traicioneras Vete con él Que tus caricias sé que no Fueron sinceras Vete con él Pero me vas a recordar Aunque no quieras Porque si hay alguien que te amó Y le pagaste con dolor Que traicioneras Vete con él Y no me vengas a decir Que aún me quieres Un día conmigo y otro día Con quien tú quieres No estoy dispuesto a compartir Tu corazón Vete con él Y aunque me duele el corazón De tanto amarte El mundo rueda Ya verás Más adelante Que no debiste Alejarte tú Tú de mí Música Música Vete con él Y no me vengas a decir Que aún me quieres Un día conmigo y otro día Con quien tú quieres No estoy dispuesto a compartir Tu corazón Vete con él Y aunque me duele el corazón De tanto amarte El mundo rueda Ya verás Más adelante Que no debiste Alejarte tú De mí Venga el aplauso Venga ese aplauso Grande Que se haga grande Mejor que sí mis amigos De Venga Selección Venga el aplauso